Y Christofi Galtier, director técnico de Paris Saint-Germain, no cree que la final del Mundial de Qatar 2022 y la celebración de la selección de Argentina como campeón mundial vaya a afectar la relación entre Kylian MAP y Lionel Messi, quienes fueron rivales en la Copa del Mundo. Pero compañeros en la Ligue 1, Leo no tuvo un mal comportamiento y en los cuatro meses que llevo aquí creo que la relación que tiene con Kylian MAP es buena, dijo Galtier. Un mundial que sin duda alguna nos dejó mucho de qué hablar en este 2022.